Primero, quiero agradecer a Dios, al universo, que santifique este instante santo, porque es un día especial, es un día extraordinario. Hoy estamos iniciando nuestro mes, mes de mayo, mes de la mujer, mes del Día de la Madre, mes de todos los trabajadores de este universo. Todos somos trabajadores, por favor, todos trabajamos. Más que trabajar, nos divertimos. Gracias Dios, universo, por este instante santo. Santifica este día, esta semana, este mes, este año. Cubre con tu manto de la paz, de alegría, de la abundancia. Gracias, lo siento, perdóname, te amo. La afirmación del día de hoy es, gracias Dios, universo, gracias por mostrarme cuán bendita soy mientras aprendo a bendecir las situaciones y personas que tengo alrededor, sin distinción alguna, porque todos somos uno en este universo. Por favor, quiero que te grabes en tu chip. Todo lo que tú ves afuera está dentro de ti. Eso va a evitar a que tú juzgues a las personas. Recuerda, cuando tú sacas las palabras de tu boca en contra, que tú crees que es de las personas, realmente está en contra de ti. Nosotros somos energía. Por eso es que todos los días debemos de bendecir. Bendecir significa bendecir de las personas de tu entorno. Cuando tú bendices, te estás bendiciendo a ti, te estás llenando de esa energía pura, sagrada de la vida. ¿Qué sientes tú cuando bendices? Recuerda, no es lo que te pasa en la vida, no es lo que te hicieron en la vida, es la interpretación que tú asumiste desde, desde todos esos mensajes que tú recibiste. Pero el día de hoy, nosotros tenemos la posibilidad de interpretar todo lo que nos pasa en forma positiva. Es por eso que no hay forma de que tú puedas juzgar a las personas. Tú vas a juzgar a las personas cuando a nivel consciente o inconsciente tú crees que eres perfecta. Yo creo que en este plano terrenal nadie somos perfectos, de verdad. Todo lo que hemos hecho, yo siempre digo, todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy me perdono porque desde mi nivel de conciencia, desde mi nivel que estaba dormida, cuando yo digo nivel dormida significa que nosotros actuamos en forma inconsciente de acuerdo a las grabaciones que nos han transmitido, ¿de acuerdo? Por eso estamos dormidas. Juzgamos porque estamos dormidas, no nos damos cuenta. Culpamos porque estamos dormidas, no nos damos cuenta. O nos sentimos culpables porque estamos dormidas, no nos damos cuenta. Entonces, desde ese nivel de conciencia, lo acepto. Me perdono por haber juzgado, me perdono por haber creído que era una mala madre, me perdono por haber creído que mi papá me maltrataba, me perdono por haber pensado, hecho sentido de que me maltrataba. Pero todos ellos actuaron desde su nivel de conciencia, desde el amor y desde donde tenía. Entonces, no hay forma que juzguemos el día de hoy más que bendecir. Bendice, bendice. Cuando tú bendices, te vas a llenar de una energía bendita, ¿verdad? Gracias por estar aquí, gracias a cada uno de ustedes. Voy a saludar a todos los que están en estos momentos acompañándome en este instante santo. De verdad, para mí este instante es instante santo. Primero de mayo. ¡Guau! Buenos días, Elizabeth García. Muchas gracias por estar aquí. Mercedes del Rocío Camposano. Ya te extrañaba, amiga. Gracias por estar aquí. Declaro que este mes serano es un mes maravilloso. Es un mes maravilloso. Recuerda, el subconsciente no entiende del futuro. El subconsciente lo entiende del presente y en positivo. Entonces, este mes es maravilloso. Este mes es abundante. Este mes es extraordinario. ¿Sí? Angélica Soto me dice, Gracias, Angélica Soto, por estar aquí, mi reina. Buen y fructífero día. Feliz Día Internacional del Trabajo. Así es. Más que del trabajo, es de la diversión de nuestra pasión. Gracias, 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 mi querida Angélica Soto. Gracias, Giovanna Ponce, por estar aquí, mi reina. Feliz Día, mi amor. Feliz Día a cada una de ustedes. Lizy, gracias por estar aquí. Mi reina bella, gracias por estar aquí. ¿Quiénes más están acá unidos que no los veo? Mándeme un corazoncito, dos corazoncitos, tres corazoncitos, si tú crees que aporto en tu vida. Y compartan. Feliz Día, mi querida Lisbeth, colega, gran maestra. Lisbeth Araucano, feliz día, mi reina bella, para ti también. De verdad, yo bendigo a todos los seres humanos que están contribuyendo el día de hoy. A todas las personas de salud, especialmente. A todas las personas, por ejemplo, que se dedican en los mercados, vendiendo y están propensos a poder contagiarse en los mercados. A todas las personas que trabajan en todas las instituciones de salud. A todas las personas que limpian los parques. A todas, de verdad, mil bendiciones. Que Dios, el universo, les proteja y que tienen la salud perfecta. Gracias, gracias, gracias. El día de hoy es un día extraordinario. Bueno, pásala súper bien. Quiero saludar también a todos los usuarios internos de Madre Teresa. Yo me siento bendecida, me siento millonaria. Ya no sé qué decirlo. Porque los usuarios internos que yo tengo son personas extraordinarias. Feliz Día del Trabajador. Generalmente nosotros en este día hacemos mucho deporte, juegos. Pero lo vamos a hacer virtualmente. Vamos a disfrutar y aceptemos toda esta experiencia, esta situación con amor. Un saludo muy especial a todos los usuarios internos. A mi equipo de trabajo de Madre Teresa. No voy a mencionar nombres porque si no se me va a pasar el tiempo. A todos, sin excepción. A todos los que están en este presente. A todos los que estuvieron. De verdad, Madre Teresa tiene 19 años. Muchas personas han pasado por mi vida. Y a quien bendigo también. Gracias a todos los que contribuyeron a que Madre Teresa esté como esté. Y gracias también a todas las personas que se incorporarán y que se incorporan a Madre Teresa. Gracias, gracias, gracias. Yo vivo bendecida. Me siento millonaria. Me siento abundante por tener a todas las personas de mi entorno tan positivas como tú que estás en estos momentos viéndome este video. Bien, entonces, queridos amigos, vamos a bendecir el día de hoy. ¿Qué les parece? Bendice todo. Bendice todo. Bendice todo. Recuerda, no es lo que te pasa. Es como interpretas. Esa frasecita, quédate. No es lo que me pasa. Es como interpreto. El día de hoy, la peor palabra que a mí me han dicho, por ejemplo. ¿Puedo decirlo? ¿De verdad lo puedo decir? Me dijeron puta. Entonces, obviamente, cuando alguna vez me dijeron eso, yo, ay, no puede ser, es que yo no soy. Empecé a llorar, ¿no? Pues ahora me río, ¿no? Porque me repetí mil veces diciéndome esa palabra y dije, puta, para mí significa una mujer, una maestra, con mucha experiencia, es una mujer sabia, ¿no? O que te digan, por ejemplo, vieja. De acuerdo a la información que tú tienes ante una frase o una palabra, tú vas a, te va a resonar y te va a causar dolor o te va a causar alegría. Pero tú puedes cambiar esa interpretación. Te dicen vieja, por ejemplo. Ay, ¿cómo es posible que me digan vieja antes de haber creído? No. Vieja significa ser sabia, con mucha experiencia. ¿Cuánto hemos vivido nosotras? Wow, soy sabia, soy maestra, ¿verdad? Entonces, no es lo que te pasa, es cómo interpretas, ¿sí? Gracias por unirse, mi querida Irma Triveño. Gracias por estar aquí, Esmeralda Serna, mi gran colega. Feliz día, feliz día a cada una de ustedes. Y vamos a bendecir y vamos a repetir nuevamente esta afirmación. Todas las afirmaciones que nosotros damos en el día a día, por favor, es para que tú lo repites. Y es una forma de reprogramar todas estas memorias de dolor, estas memorias que no nos permiten ver lo abundante que somos, ¿sí? Gracias, Dios Universo, por mostrarme cuán bendito soy mientras aprendo a bendecir las situaciones y personas que tengo alrededor sin distinción alguna. Hoy día vamos a bendecir todo, ¿sí? Bendice todo, bendice el estar viva, bendice a las personas que están en tu entorno, bendice si vas al mercado de compras, bendice mentalmente a todas las personas, bendice a las personas que en algún momento fueron, que tú lo has interpretado y dijiste, es mi verdugo, me hizo tanto daño, bendice, porque son tus grandes maestros, ¿sí o no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No te dejó tan, tanto aprendizaje, no te dejó tanta experiencia y te dices, pensar que sufría por él, oye, pucha. Ah, gracias, oye, gracias que te hayas ido de mi vida, de verdad, ahora soy feliz, ahora disfruto, ¿verdad? Ay, gracias por este día, de verdad, muchas bendiciones, lo siento, perdóname, te amo, gracias hermana Janet Molina por conectarte, feliz día hermana, te amo, gracias a cada una de ustedes, feliz día, pásenla súper bien, disfruten de este día mágico, lo merecemos, merecemos todo lo mejor, ¿sí? Nuevamente, no es lo que te pasa, como interpretas, el día de hoy, interpretemos todo lo que nos pasa en forma positiva, lleguen a ese orgasmo emocional que tu ser lo requiere el día de hoy, ¿sí? Gracias, gracias por estar aquí, mañana les espero, 11 de la mañana, la transmisión que vamos a tener con un gran médico, psicoterapeuta, psicoanalítico al escalero, donde vamos a dar tips, cómo crear reglas con amor para niños y adolescentes, ¿sí? Te esperamos, gracias, te amo, gracias a ti por estar aquí, gracias por estar aquí, y bendiciones a cada uno de ustedes, gracias, te amo.